El Viento A los pies de enormes rascacielos Testigos inmutables pueden ver Que su decepción, si llega una aparición A su mundo logrará hacerlo volver Siempre inmersa en su labor Que nunca piensa en el amor Pero ella cree que así es mejor Mi camino, mi camino La casa fantasma, gozada, mirada Mi camino, mi camino La casa fantasma, hermosa mujer En su camino Has provocado infinidad de problemas Deja de resistirte y márchate al otro mundo de inmediato Cierra la boca Ya déjate de abrir si no quieres quedar bajo mi dominio Esta es mi propiedad Y no pienso abandonarla No entiendo por qué continúas en este mundo, rata maligna Te diriges a mí Pero yo no dije nada ¡Con tu permiso! ¡Y hazlo sin miedo! ¡Ayúdame! 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 Es muy sencillito Ignoro por qué continúas en este mundo Pero has causado daño a demasiadas personas Soy Rey Comikami, la casa fantasma Y he decidido ¡Enviarte al paraíso! ¡Qué padre infierno! ¡No te enviaré al infierno, pequeña casa fantasma! ¡Ayúdame! 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 He cumplido con mi misión Su nombre es Rey Comikami Y es sin duda alguna la mejor casa fantasmas que existe en este mundo ¡Aquí llega una bella exorcista! ¿Es hasta la próxima en AKA? ¡Aquí llega una bella exorcista! ¡Ahúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!